Y a propósito de esta tragedia que deja hasta el momento 31 personas fallecidas, el alcalde de Rosas Cauca advirtió que hay más de 50 viviendas en el casco urbano en riesgo por la inestabilidad del terreno. El alcalde de Rosas Cauca, luego de la tragedia que enlutó a este municipio, señaló que los problemas por cuenta de la ola invernal no terminan. Dice el mandatario que en el casco urbano hay por lo menos 50 viviendas en riesgo inminente de inundación por el mal estado de las cañerías. Pide apoyo al Gobierno Nacional para que los barrios afectados puedan ser intervenidos de inmediato y evitar una nueva situación como la que están afrontando actualmente. Inicialmente el alcantarillado que ya está en muy malas condiciones, hay partes donde hemos encontrado tubería de cemento, hablando de unos 50 años de bebida útil que ha tenido este alcantarillado y nos preocupa porque no quisiéramos padecer lo que padecieron algunos municipios vecinos como la sierra, que tuvieron que ser reubicados casi en su totalidad al casco urbano. Dice además que el 70% de las vías terciarias están colapsadas por derrumbes, situación que afecta a las comunidades de estos sectores, pues en ocasiones los derrumbes están incomunicando a los pobladores con el casco urbano. Hay una vía en el sector, en el porvenir, donde Dios quiera, también por parte del Gobierno Nacional y sé que por el Ministerio de Transporte tomen las medidas pertinentes para que no vaya a ocasionar más adelante una tragedia en este sitio. El alcalde de Rosas Cauca señaló que el presidente Iván Duque se comprometió con la población y que en los próximos días entregarán 47 viviendas para los damnificados de la tragedia en la vereda Portachuelo.